La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. Hermano, hermana, que hoy puedas acercarte a Jesús. Jesús que es la palabra, Jesús que es la vida, Jesús que es nuestra libertad. Escuchemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos del 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Y yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham. Le respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. En las discusiones entre Jesús y los judíos, San Juan va salpicando sus relatos aquí y allá, de frases que encierran un gran contenido. No es solamente narrar la discusión por la discusión, es llevarnos de una manera didáctica a profundizar la persona de Jesús. Retoma hoy conceptos que para el pueblo de Israel tenían una gran importancia. La palabra, la promesa a Abraham, la glorificación y el nombre del Señor. Gran escándalo causa Jesús cuando afirma, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Es una aseveración que va más allá de lo que las autoridades religiosas podrían esperar. La única palabra que tiene vida es la de Dios. Ellos son conscientes porque conocen al dedillo las escrituras y son capaces de recordar cómo la palabra de Dios es creadora, es liberadora y es fiel. Lo ha experimentado el pueblo de Israel y lo ha dejado escrito para las generaciones posteriores. Por eso su reclamo a Jesús, porque si es así, será mayor que Abraham y que todos los profetas. Pero nosotros sabemos que Jesús, conforme a lo que nos dice el mismo San Juan, es la palabra de Dios hecha carne. Es la palabra que pone su tienda entre nosotros. Al igual que su Padre, cuando habla, se actúa, se realiza. Quizás nosotros hemos perdido mucho de esta estimación a la palabra de Dios y a Jesús, palabra hecha carne. En la exhortación del Papa Benedicto, Verbum Domini, se nos invita a recuperar este sentido de escucha, de respeto y atención a la palabra de Dios. Dios quiere hablar con los hombres, quiere entrar en diálogo con ellos. Y la mejor forma es a través de su Hijo Jesús, que le da rostro a esa palabra. Son ya muy pocos los días que nos restan para entrar de lleno a vivir la Pascua del Señor. Una manera seria de prepararnos sería tomar sus palabras, meditarlas con atención y mirar qué dejan en nuestro interior, a qué nos invitan y cómo nos muestran al Padre. La gran misión de Jesús es hacernos conocer el gran amor del Padre que nos ama y nos da la vida. Señor Jesús, palabra del Padre hecha carne en medio de nosotros, que has venido a manifestarnos y a revelarnos su gloria. Ven a sembrarte en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que, conforme a tus palabras, nos conceda la gracia de vivir y ser hijos de Dios. Gracias.